Tremenda pachanga. Tremenda pachanga. Eso es cierto. Habitantes de Cajamarca continúan celebrando el resultado de la consulta popular que no aceptó la explotación de oro a cielo abierto. Mientras tanto, analistas dicen que la inversión se puede ir y que se abre espacio a la explotación ilegal. Los habitantes de Cajamarca celebraron el resultado de la consulta popular que no respaldó la explotación de oro a cielo abierto en el proyecto de La Colosa. Resulta un triunfo grande porque se cuida el ambiente natural, se cuida nuestras montañas, nuestra agua. Y es un triunfo de un pueblo que no lo podemos ignorar. De manera contundente, la comunidad de Cajamarca le dijo no al proyecto minero La Colosa. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar en Bogotá. Hay quienes aseguran que ahora la incertidumbre es mayor. Una votación popular que le dio un mandato político a un alcalde de tomar decisiones y estamos en dos mundos enfrentados. En el corto plazo va a tener que tener una norma de la república que nos permita saber qué es de quién y cómo se hablan y se armonizan esos dos conceptos. Expertos internacionales dicen que ese tipo de diferencias se deben concertar con cuidado. Siempre es difícil para las compañías mineras de no tener certitud con toda la posibilidad de explotar unas minas. Pero después imagino que la empresa ha hecho todo lo que debe hacer para asegurarse para el medio ambiente. También se dice que es un mal mensaje para los inversionistas. ¿Quiénes ahora pensarán más al momento de traer sus recursos? Nosotros éramos una industria que traía 3 mil millones de dólares al año más o menos de minería. El año pasado prácticamente se frenó a cero, gran parte por el tema de seguridad jurídica. Esto va a andar ese hueco. Hay una incertidumbre jurídica que yo creo que los inversionistas están mirando con mucha cautela porque no solamente ahora tendrán que mirar normas nacionales, sino tendrán que mirar caso a caso y se dar consulta popular o no. Contrario a lo que se quiere, se abre espacio a la explotación ilegal y sus efectos sobre el medio ambiente. Ya hay grupos especializados en impulsar consultas previas, ya tenemos consultas previas móviles, donde se había señalado que no había una comunidad y a los dos días aparece una comunidad para extorsionar el desarrollo formal. Para muchos el debate estuvo mal planteado y por esa razón se pueden perder unos beneficios de la minería bien hecha y responsable. Es muy grave lo que puede generarse en el país que separen muchos proyectos con inversión que generan empleos y además sustentan la economía. No obstante, el ministro de Minas, Germán Arce, piensa que esa decisión no puede cambiar la ley porque no es retroactiva ni podría afectar decisiones que se tomaron con anterioridad. Y para hablar de este tema nuestro, compañero Ismael Medina se encuentra con el ministro de Minas, Germán Arce. Ismael, buenas noches, y adelante lo escuchamos. Pablo, buenas noches, estoy con el ministro de Minas, Germán Arce, para preguntarle todo lo relacionado con lo que se ha presentado en La Colosa. Ministro, muy buenas noches, y cuéntenos, ¿esta decisión puede afectar la inversión extranjera? Esta decisión es una expresión de participación ciudadana de la comunidad de Cajamarca que tiene efectos de aquí hacia adelante para el municipio de Cajamarca que las autoridades locales, es decir, el alcalde y el consejo municipal tienen que implementar legalmente, es decir, una decisión política que se tiene que introducir en el ordenamiento municipal y que va a ser parte de la discusión de cómo se pueden desarrollar estos proyectos en el territorio cada uno de sus competencias, la nación tiene competencias sobre el subsuelo, los alcaldes y las autoridades locales sobre el ordenamiento territorial lo que prevé la constitución es que bajo el principio de concurrencia la nación y el territorio se pongan de acuerdo en cómo se pueden desarrollar estos proyectos es decir, ese es el ordenamiento que hay legal la constitución lo prevé evidentemente respetamos la decisión de la ciudadanía pero esto es como una patria potestad aquí la nación y los entes territoriales tenemos una patria potestad compartida en este recurso y tendremos que encontrar los mecanismos para ver si podemos hacer minería bien hecha minería con el cumplimiento de todos los requisitos de ley minería responsable con el medio ambiente A propósito de eso, entonces, ¿qué viene ahora? o sea, ¿cuáles son los pasos a seguir tanto del ministerio como lo que se espera del sector ambiental, por ejemplo? Mire, la decisión que toma la ciudadanía en Cajamarca tiene que incorporarse en el ordenamiento municipal esa es una tarea que es vinculante para el alcalde el alcalde tendrá que presentar al consejo municipal un proyecto de ajuste al POT, al plan de ordenamiento territorial que es el instrumento de ordenamiento del suelo ¿qué le va a proponer la nación al territorio? el día que tengamos una discusión sobre el potencial de un proyecto eso no ha ocurrido todavía hoy en día, lo que hay en Cajamarca son unos títulos que están en fase de exploración que todavía no han ni siquiera presentado solicitudes de licencias ambientales porque el proceso de licenciamiento ambiental es donde se decide qué tipo de actividades se podrían desarrollar dentro del cumplimiento de la norma cómo se mitigan esos impactos potenciales de la actividad para poder, digamos, darle vida al título minero hoy en día, los títulos simplemente están en fase de exploración a las compañías, como a cualquier, digamos, inversionista hay que garantizar un debido proceso en el trámite de esas solicitudes que vuelvo, le insisto, a la fecha no se han ni siquiera presentado solicitudes Ministro, y finalmente ¿una decisión en este sentido puede afectar otros proyectos? La decisión de Cajamarca es de Cajamarca claramente estamos viendo, digamos, mucho activismo político en algunas regiones del país pero lo que, digamos, lo que mandan las sentencias de la Corte y lo que define la Constitución es que tendremos que encontrar la manera dentro del marco de la ley de poder ejecutar proyectos que sean responsables con las comunidades y con el medio ambiente Ministro, muchas gracias Paula, continúen ustedes en estudio con más información Claro que sí, Ismael Buenas noches y muchas gracias Mauricio, mire, pues aquí la verdad es que hay en juego varias cosas porque por un lado está como ese poder ciudadano a decidir qué desarrollos quieren para sus territorios pero por otro lado está como lo veíamos de las voces conocedoras de estos temas pues el riesgo que implica que la ciudadanía se manifieste en contra de este tipo de proyectos que haya una inversión seria, legal, grande que contribuya al desarrollo económico de un país ¿Estas dos posturas se pueden conciliar o la una excluye a la otra? ¿Usted cómo lo ve? Paula, en este momento las dos posturas no son conciliables o por lo menos no se conciliaron a partir de esta consulta es decir, quedaron dos direcciones totalmente opuestas o por lo menos que no convergen y que no se resuelven todavía Ustedes vieron al ministro haciendo alarde de una gran elocuencia tratando de explicar que estamos en un impase jurídico así de simple ¿Por qué? porque por una parte lo que decide la gente en una consulta termina significando que vincula las decisiones del alcalde y el consejo de Cajamarca y en ese sentido el POT el plan de ordenamiento territorial va a tener que incorporar esa decisión del pueblo pero el plan de ordenamiento territorial se circunscribe al suelo como lo decía el ministro pero no al subsuelo porque el subsuelo es de competencia de la nación por lo tanto a la hora de ir a explotar una mina usted dice bueno el suelo no me permite hacer tales cosas pero el subsuelo sí y sobre el subsuelo lo decía el ministro también hay títulos mineros otorgados por ley y la ley no se cambia a partir de una consulta entonces la consulta entra en conflicto con la ley hay gente que tiene títulos mineros y que su legitimidad no se le puede quitar con una consulta y fuera de eso la jurisdicción de las autoridades locales y por lo tanto de las consultas es solo el suelo pero no el subsuelo ustedes traten de encontrarle solución a semejante colisión de competencias por lo menos en tres niveles por eso el ministro dice de manera elegante y además creo de manera idónea pero pateando el balón como tres cuadras para adelante el día que se presente verdaderamente el conflicto es decir el día que Anglo Gold Ashanti pida una licencia ambiental para este proyecto que es cuando la autoridad ambiental va a tener que decir sí o no ese día vamos a ver cómo nos sentamos papá y mamá gobierno nacional y gobierno local a ver qué hacemos con la criatura porque por el momento no queda nada claro de esa colisión de competencias que puede pasar con una decisión de estas la masacre de cinco personas en el sur de Chocó desató